hola qué tal muy buenas noches tardes días no sé a qué hora me estés viendo bienvenidos a su casa a su canal el espacio de kika y pues les doy la cordial bienvenida a todas y a todos en esta ocasión les tengo el avance de mi proyecto police así que no se vayan quédense que vamos a ver cuántos me termine y cuántos no me termine pues ahora sí sin más vamos a comenzar y pues voy a empezar por los que me termine chicas por fin este vean lo metí el mes pasado tenía iba en la parte de aquí y pues ahora sí por fin me lo pude terminar chicas ya está completamente vacío este esmalte déjenles muestro y pues vean ahí está el envase ya por fin me lo pude terminar me lo apliqué en las uñas de mis manos y en las uñas de mis pies y pues este esmalte por fin se va ya me lo terminé y pues ya se va y este es uno luego este otro no quería terminármelo chicas pero se estaba espesando horriblemente horrible esto ya no se lo pude despegar ni de la parte de aquí arriba no me lo quería terminar me encantaba ya no tengo modo de volverlo a conseguir porque ya no sacó este tono es esmalte brillante ven este esmalte brillante y pues cuando lo metí al proyecto police iba aquí en la rayita de aquí pero pues vean ya me lo terminé ya le metí un palito ya me lo embarré en las uñas en las de los pies y pues éste así quedó y quedó muy muy a este si quedó con producto de aquí arriba y en la parte de aquí pero ya no se lo pude sacar chicas del plano ya vean y pues éste así se quedó es el segundo terminado luego vamos con este el nail style cosmic light esmalte para uñas no recuerdo el tono un esli esli no sé qué el caso es que vean este cómo quedó ahí está el hueco bien déjenle quito la etiqueta para que lo puedan ver bien ya está terminado chicas este así quedó ya falció este esmalte bien ya está y vacío nada más la pelotita de metal que tiene es la que anda bailando allá adentro chicas bien ahí viene de regreso la pelotita pero bien ya está completamente vacío este esmalte déjenles muestro pues bien así quedó este y por dentro bien ya se terminó ahí está lo que se ve aquí es la etiqueta de hasta abajo bien así quedó ya se terminó este también son tres que pues ya se van tres este es esmaltes que se van estos tres y pues seguimos chicas este esmalte el mes pasado y va en a ver así aquí van en esta marca en la parte de aquí arriba y vean pues no fue mucho el el avance ahí van ahí va de esta marca de aquí negra aquí nada más fue una aplicación la que realicé con él este mes no lo usé mucho es que ya si se me termina no tengo modo de conseguir otro de esta marca y si y menos el tono y pues la verdad si me gusta mucho vean es un bonito azul con destellitos pero bueno este ahí va este otro y este si me está costando mucho trabajo porque todavía me deja las uñas muy rosas vean y va en la parte de arriba de la letra de san y ya y ahora va en la parte de abajo de la letra de san y ya no va muy avanzado chicas se ve así con el aceite que tiene bien como se ve separado pero pues ahí la llevo ahí la llevo yo creo que este es el que me va a costar más trabajo por terminar porque pues si es algo complicado este esmalte te deja todavía el color me retiro me lo retiro de las uñas y así como me dejó el amarillo así mis uñas amarillas este me deja rosa mis uñas ya que me lo retire con la acetona pero pues bueno vean ahora de este en el mes de abril creo que iba acá arriba y ahora vean dónde va aquí no es mucho lo que igual le ha avanzado aquí va aquí 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 va aquí va vean allí está la marca ahí va a la mitad de lo aquí aquí va ahí va la línea de la línea pues si no le ha avanzado mucho aquí va donde está esa marca negra está embarrada ahí va ese esmalte luego sigamos con este rosa este pues a que les digo bien iba a aquí donde estaba la en negro aquí donde está la mancha negra ahí va y aquí va igual me ha costado mucho trabajo vean ahí va ahí va ahí va ahí la llevo porque pues si es un tono muy vean como se separa ahí va donde está la raya negra aquí 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 está pues sí exactamente donde está la raya negra ahí va pero como se separa vean se ve chistoso el el esmalte todo separado la raya negra está más arriba que donde va el esmalte porque no le a bueno aquí ya está con la raya blanca con la raya blanca del delineador que le puse ahí es donde va este esmalte y pues vamos a seguir le hechizando este de bisú no sé el tono pero es este hermoso rojo con destellos y pues ven aquí va este ahí donde están esas dos marcas ahí va vean exactamente ahí aquí está la raya y ahí está la raya negra ahí va no le bajé mucho del mes pasado el mes pasado iba aquí y pues bien nada más una aplicación pero ahora sí me voy a dedicar a usarlos en los pies en las manos y todo este igual este es texturizado no me lo quisiera acabar porque me gusta mucho y más porque es azul pero ni modo vean aquí lo llevo me falta este como unas dos aplicaciones aquí está la del mes pasado la del mes de abril ahí va con la m de mayo chicas vean es este y por último este otro esmalte vean es este dorado creo que se llama sol de jungla algo así vean aquí va en el mes pasado aquí va en el mes de abril arriba de la u exactamente aquí donde están todas estas marcas vean ahí va el esmalte es muy bonito me encanta pero pues bueno ni modo tiene como tres años conmigo por eso ya me lo quiero terminar y pues dos cuatro seis siete a estos siete nada más le voy a agregar estos dos esmaltes que son los que me quiero terminar porque son traslúcidos tengo que ponérmelos como tres o cuatro veces para que se note el color y pues no no me gusta eso que sean traslúcidos así que estos dos los voy a agregar vean este vean este va aquí a la mitad donde está hace ahí a esa altura va este esmalte le voy a poner la marca vean donde va donde dice el color abajo de donde dicen hay el color ahí va este esmalte es el tono acuario acuario el 422 acuario es este vean donde va nail color aquí abajo ese y este que es el tono lima boom es este y vean este va a qué altura aquí abajito de donde dice color tren vean aquí en la parte de aquí ahí está la línea ahí se la voy a marcar ahorita con el papelito le voy a poner una tela igual de ciba y le voy a poner la marca ahí va chicas este esmalte aquí abajito de color tren y pues estos dos serían los que se unen al project pullish ya serían en total cinco serían nueve esmaltes y pues ahora sí a darle a esos y me terminé estos chicas y pues estoy orgullosa de vi déjenme en los en los comentarios que opinan y pues yo las leo chicas si les gustó este vídeo las invito a que no olviden dejarme su lindo like que no olviden apoyarme suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un vídeo youtube les notifique y así vayan a verlo y pues ayúdenme compartiendo el contenido para que muchas más personitas hermosas sigan formando parte de esta bonita familia que tanto quiero y pues les mando muchos besos muchos saludos y las veo en un próximo vídeo bye bye bye